Quieren ir a sus salones, a clases. Me voy a tardar muy poquito para que se vayan a clases. Bueno, siempre es muy grato entregar una escuela. Les decía yo a los organizadores que hubieran puesto la mampara por un lado para que se hubiera visto la escuela nueva que está atrás. Pero les quiero anticipar que esta parte de la escuela que está a la derecha la vamos a empezar a hacer este año, tal y como nos lo planteó el director y que me entregó el documento el director. Vamos a hacer esta parte también. Y le voy a pedir también a Jorge Alcocer que le des una manita de gato a Elsa porque si no va a quedar muy... se va a ver mucho la diferencia. Y quiero decirles también que el próximo día 23 vamos a inaugurar la ESPI como dentro de cinco o seis semanas. Y vamos a inaugurar o vamos a entregar las calles rehabilitadas. Ya le dije yo al presidente municipal que tiene todo nuestro apoyo. Pero además de que tiene todo nuestro apoyo, el gobierno del estado le va a apoyar con otros 10 millones de pesos, aparte de lo que ya hablamos, para que sigas haciendo alguna obra que tú consideres conveniente. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a mi esposa que nos acompaña. Gracias, presidente, doctor Jaimes. Gracias, maestro Daniel García. Gracias, Jacqueline. Hablaste muy bien. Un aplauso para Jacqueline, hombre. O ya se quiere ir a sus aulas. Bueno, tranquilos, tranquilos. Creo que sí se quiere ir a las aulas. Gracias, Jorge Alcocer, maestro San Martín. Me da mucho gusto saludarte. Además, a mi líder de los maestros aquí en su tierra. Gracias a todos. Arturo Salgado, gracias. También aquí de Telolapan. Gracias a Javier Taja, que también anunció las obras en las calles. A Tulio Samuel Pérez Calvo, que también aquí durante muchos años vivió aquí en Iguala. Y por supuesto también a Alejandro Bravo Abarca, que por aquí anda. A licenciado Procés Arellano Hernández, que es el presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Al presidente de Cocula, Carlos Alberto Duarte Baena. A Erika Talán Rendón, también. Y por supuesto, al maestro Armando Barrera. A Elvia Alicia Toral, regidora. Y a Tania Jiménez, regidora. Maestras, maestros, felicidades. Nos vemos pronto para la otra parte. Niños y niñas, que viva Nicolás Bravo. Que viva la escuela Nicolás Bravo. Que viva mi paisano Nicolás Bravo. Eso, gracias. Claro que sí, fuerte el aplauso.